La alcaldía de Barranca Bermeja a través del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres y la Secretaría de Medio Ambiente distribuye en Carrotanques más de 25.000 litros de agua potable en promedio en la vereda Patio Bonito. Así lo expresa René Mauricio Dávila Moreno, secretario de ese despacho. Desde el año 2016 hemos venido realizando esta actividad y en promedio se están entregando unos 6.800 galones de agua semanales. Eso corresponde en promedio a unos 900 litros por familia o por familia, más bien por unidad familiar. Asegura el funcionario que acorde a una sentencia de la Corte Constitucional de Administración Municipal distribuye agua para el consumo humano de 30 familias en ese lugar. La sentencia T-227 tiene algunas acciones tanto para la empresa Rediva como para la alcaldía de Barranca Bermeja. Y para la alcaldía de Barranca Bermeja, dentro de los que nos dispone la Corte Constitucional, es continuar garantizando el acceso al agua a las comunidades aledañas al relleno sanitario, en este caso a los habitantes de Patio Bonito. Es por esto que nosotros, de manera responsable, todas las semanas estamos haciendo esta intervención. También, a partir del último mes, la empresa Rediva, Ecoparque Rediva S.A., también ha estado garantizando, también ha estado suministrando el servicio de agua potable para estas comunidades. Y es posible también que nosotros, tanto Rediva como la alcaldía, sigan suministrando y garantizando el acceso de agua a estas comunidades. Ha hecho un llamado al funcionario de la comunidad de la vereda de Patio Bonito para que tenga en cuenta que el agua que allí se distribuye es agua potable.